¡Espartanos! ¿Cuál es vuestro oficio? Y vamos a ver qué tal trabaja el personaje De momento, como os dije yo en el tema cuando salieron los detalles del parche Y antes dije que creía que iba a ser un estilo Valkiria, una potenciadora Después de los detalles del parche se vio que iba a ser una potenciadora Y vamos a ver si además de potenciadora tiene poder de ataque Vamos a ver cómo tenemos equipado al personaje Aquí tenemos los detalles, tenemos a full la velocidad de ataque, la ignora defensa, la velocidad de movimiento y la recarga Nos faltaría el índice crítico, el daño crítico y la esquiva Aquí tenemos Susurrus, no tenemos ninguna bendición por supuesto Tenemos aquí todas sus habilidades al 6, si no, no podía ser T2.5 Tenemos aquí mejora de tipo universal que está en el puesto número 5 Fuerza del Hulk cabreado con un 40% de aumento en todos los ataques Tengo su artefacto con su mismo instinto que es de orden, de acuerdo, me salió hace ya tiempo Que era un artefacto mojón porque el personaje era un mojón De hecho salió en la sección mojón Pero ahora, bueno, con su nuevo uniforme pues tiene un poquito más de utilidad Aquí tenemos que aumenta todos los ataques básicos en un 15% Vamos a ver aquí, tenemos un obelisco extremo con ignora esquiva de un 33% Daño de rayo que no nos sirve para una puta mierda Y un proc de daño de 180 Y el uniforme en mítico Vamos a ver las opciones del uniforme, a ver qué es lo que nos pide Nos pide a Yelena Belova, viuda negra de Marvel Studios Tenemos aquí también a Capitán Britania De gala, de infierno Corvus Clay, Vengadores Infinity War de Marvel Studios Tenemos a Cersei, Eternos de Marvel Studios Y por último tenemos a Spider-Man, Spiderman lejos de casa De acuerdo, pues estos son los uniformes que pide el personaje Y ahora vamos a ver lo que es el tema de la rotación Aquí vamos a tener un poquito de complicación Porque es un personaje que no tiene un proc amigable De acuerdo, bien, aquí tenemos aquí la número 3 Que hay que dejarla para que lance unos golpes Por lo tanto, pero claro, no podemos dejar que... Que... o sea, no podemos dejarla esto Porque si no nos activaría el proc y si no sería todo a la mierda La número 4 tampoco se puede cortar ¿Por qué? Porque la 4 da un salto en el aire Y aquí cuando golpea, entonces veis que todos estos golpes que está dando Pues si le damos a esta habilidad y la cortamos Pues esos golpes no los da Con lo cual no hace ni una mierda de daño Pero si dejamos que la 4 caiga Y le damos así y entonces seguimos con la 5 Se nos activa el proc y se va todo a la mierda La 5 aquí empezará a dar vueltas y tal Pero tampoco se puede cortar Porque si la cortamos no hace la animación Aquí veis, ya la hemos cortado Y no ha hecho los golpes que se ponen por el lado Es que es un poco mierdoso esto Sinceramente es un poco mierdoso ¿Veis? 348 golpes Es que ya os digo que es que si no No, no, no se puede Es que no, no se puede La habilidad número 6 es así que se puede cortar Pero ni la 3, ni la 4, ni la 5 Es que es una mierda Entonces el proc se va a ir a tomar por culo La rotación que yo voy a utilizar Porque voy con un obelisco Para poder hacer esta rotación bien Habría que llevar un CTP de ira O un obelisco con el mini ira Pero que tampoco lo recomiendo La rotación sería 3, 4, de acuerdo Y cortar con la 5 Y dejar la 5 completa Evidentemente si dejamos la 4 Pues se nos va a activar Y se va a ir toda la puñeta Así que 6, 3, 4 y 5 de última 6 cortar, 3 cortar, 4 cortar y 5 completa Es una mierda Pero es que no hay otra forma Si no el proc se nos va a ir a tomar por culo Como os he dicho Y ahora pues os pongo un ejemplo Y ahora pues vamos a ir a tomar por culo Gracias por ver el video. 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 Nos han sobrado 2 minutos 6 segundos. Si fuera una fase 50 te diría es la hostia el personaje. En temas de daño no está nada mal, pero estábamos hablando de una puta fase 29 que en mi cuenta pues una fase 29 es una puta mierda pinchada en un palo. Entonces, pues bueno, no puedo decir que sea un personaje para jefes, así que por lo tanto para lo único que nos va a servir va a ser como potenciadora, ¿de acuerdo? Nos va a servir como potenciadora y para el tema de lo que es tierra de sombras y luego pues si acaso pues a lo mejor en jefes para potenciar, en Dormammu cuando nos falte cuando nos falten algún potenciador. Pero que vamos, que para el tema de que no es el daño pues es un poco mediocre, más que nada ya habéis visto que también se pierde mucho daño por el tema de que no se pueden cancelar sus habilidades. Entonces, con un obelisco de estos de mini ira no va a ir mejor que un proc, ya eso lo quedó demostrado en su momento cuando hice las pruebas. Entonces, pues bueno, así que la vamos a dejar para lo que es el tema de la BX. Bueno, vamos a ver primero lo que es la BX y la B. Tenemos tres días en los que se podría utilizar, tenemos aquí el ABX superhéroe universal, ¿de acuerdo? Ese día, ese día, normalmente la gente, por ejemplo, por lo menos yo, tengo a Bruja de Liderazgo, llevo a Ghost Panther de apoyo y a Nova. Entonces, bueno, Nova sabemos que es un personaje que se consigue comprando el paquete, que ahora no me acuerdo qué paquete era, así que no os lo voy a poder decir porque no me acuerdo, pero que no todo el mundo lo tiene, ¿de acuerdo? Entonces, si no tienes a Nova, que Nova lo que nos da es un 40% de aumento de daño a la clase supervillano, lo mismo que nos da Ángela, y además nos da un 25% de Ignora Esquiva. Entonces, en este caso, si tú tienes a Nova, te va a venir mejor Nova que no Ángela, porque nos va a dar un 25% de Ignora Esquiva que Ángela no tiene, ¿de acuerdo? Entonces, ese día de superhéroe universal, pues, teniendo a Nova, pues, no va a hacer falta tener a Ángela. Ahora bien, pongamos que no utilizáis a Bruja y que utilizáis a Thor. Yo, por ejemplo, a Thor no lo uso porque soy un manta acabado con el puto Thor de mierda, así que por eso no lo utilizo, pero hay gente que utiliza a Thor y está haciendo por sus 13 millones, 13 millones y pico en AVEX. Entonces, ahí la cosa cambia, ¿de acuerdo? Porque entonces ahí podríamos llevar a lo que es... Tendríamos a Thor, ¿de acuerdo? Lo llevaríamos con Ghost Panther y Nova. Pero, pero, ¿qué ocurre con Ángela? Que Ángela, los que son sangre asgardiana, como Thor, ¿de acuerdo? Además del 40% de daño a la clase supervillano, nos da el aumento de la probabilidad de esquiva en un 25%, el aumento de probabilidad de índice de cripto en un 35% y, además, aumenta el daño de la habilidad en un 40% a los que son asgardianos. Entonces, en cuyo caso, ahí sí que si utilizáis a Thor, pues entonces con Ángela sí que va a ir mejor, porque yo creo que el aumento del 40% del daño de habilidad va a ser mejor que un Ignora esquiva, de un 25%, creo yo, creo yo que va a ser mucho mejor. Pero bueno, eso habría que hacer una prueba para ver realmente cuál es esto, pero yo creo que aquí, en este caso, si utilizamos a Thor con Ghost Panther y Ángela, yo creo que aquí sí que ganaría más que Nova, ¿de acuerdo? Pero por ese tema, porque Ángela potencia más a los que son asgardianos que no el resto, ¿de acuerdo? Brujal no será asgardiana, pues solo tiene el 40%, por lo tanto, ganaría Nova. Pero en el otro caso, pues, al ser Thor asgardiano, pues entonces tendría más, digamos, más estadísticas de potenciación que no solo con Nova. Después tendríamos el ABL, el ABL Universal Mujer, ¿de acuerdo? Porque hay gente que me ha dicho, hostia, para el Día Universal Mujer en ABL, pero ese día se utiliza a Fénix. El equipo a llevar es Fénix de Liderazgo, perdón, Fénix, Satana de Liderazgo por aumento de daño de fuego, Fénix y Próxima. Sobre todo Próxima si llevamos el CTP de percepción, como es mi caso, que tengo un CTP de percepción poderoso en Próxima. El que no, pues a mejor lo tiene Morgan Le Fay, que también se puede utilizar a Morgan Le Fay. En este caso, Ángela da un 40% de aumento de daño a los villanos y con Próxima, por ejemplo, sería un 35%, pero a más a más, al llevar el CTP de percepción, es un 20% de aumento a la clase supervillano, con lo cual ya está haciendo más que Ángela. Y si es poderoso, como es mi caso, que lo tengo con un 12% de aumento de daño a jefes, pues evidentemente Próxima es mucho mejor que no Ángela. Y Satana, al tener el 70% de aumento de daño de fuego, es mucho mejor que no el 40% de aumento a la clase supervillano. Por lo tanto, ese día no tendría cabida para Ángela, ¿de acuerdo? Y luego nos quedaría en el ABX Universal Héroe Mujer, que allí lo que se está utilizando es a Bruja de Liderazgo, a Fila, a Fila Bale, que normalmente la gente la tiene puesta con un CTP de percepción, como es mi caso, un CTP de percepción normal, y a Capitabla porque nos da estadísticas. Aquí sí, aquí sí que Ángela sería más útil, ¿de acuerdo? Aquí Ángela sí que sustituiría a Capitabla porque nos estaría dando el 40% de aumento de daño a la clase supervillano, que eso es mucho más de lo que nos da Capitabla, simplemente por estadística, ¿de acuerdo? Entonces ahí sí que sería imprescindible, ese día en ABX Universal Héroe Mujer, y en Superhéroe Universal si utilizáis a Thor, entonces también, ¿de acuerdo? Pero en ABL Mujer pues no va a servir, y en Superhéroe Universal si no estáis utilizando a Thor y estáis utilizando a Bruja, pero ya tenéis a Nova, pues entonces Ángela tampoco tiene sentido, ¿de acuerdo? Espero que haya quedado un poquito claro, he intentado explicarlo lo mejor posible, dónde, cuándo se puede usar y cuándo no, ¿de acuerdo? Así que pues nada chicos, este es un mero potenciador, y que lo podremos utilizar también en Tierra de Sombras, ¿de acuerdo? Pues nada, no me voy a extender más, aquí dejamos ya visto ya las primeras impresiones de Ángela, espero que el vídeo os haya gustado, que os haya servido de ayuda, y ya sabéis, cualquier duda o cualquier consulta que tengáis, me lo dejáis abajo en comentarios e intentar solver vuestras dudas lo antes posible. Yo soy Lobo, me despido, nos vemos en un próximo vídeo.